Volvimos a empezar, nosotros estamos esperando la autorización de la Dirección General de Escuela que llegó acá el 2 de marzo y bueno, cumpliendo con los plazos que ellos establecen empezamos la inscripción para primer año y bueno, ahora continúan los cursos de segundo y tercer año como siempre, la costa siempre ha dado muy buena respuesta a este tipo de actividades tuvimos que abrir 5 primeros años distribuidos en todo el partido de la costa bueno, con un promedio de entre 25 y 30 alumnos por curso, así que estamos muy entusiasmados como siempre digamos, seguimos en esta política de darle a la costa la mayor calidad en cuanto a educación y nos parece que bueno, este es el camino, ¿no es cierto? digamos, después de haber tenido 850 egresados en 3 años, esto permite que la gente pueda seguir proyectando a nivel individual y lógicamente a nivel comunitario esto va a crecer los fines concretamente atienden a una masa crítica de la sociedad, ¿no? que está en búsqueda de una inclusión desde lo laboral, desde lo formal, desde todos los ángulos y lo que tiene interesante tal vez esta característica que tiene la costa es que abre un abanico inmenso porque es de gente muy adulta hasta gente joven sí, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento el año pasado y el promedio es de 25 años para arriba sí, es mucha gente que ha quedado, digamos, fuera del sistema esto le permite, al tener flexibilidad en cuanto a los horarios, en cuanto a los días de cursada que la gente pueda adaptarse, no solamente cumpliendo los horarios que es una escuela si nosotros tenemos cursos que son a la tarde, temprano, uno empieza a la 1, otro a las 2, hasta las 3 entonces bueno, la gente más o menos se va adaptando a eso y eso le permite poder seguir estudiando, la verdad que estamos muy contentos y como bien dice usted, esto tiende a una inclusión en cuanto a lo laboral como a lo estudiantil imagínense que nosotros estuvimos viendo que un 70% de la gente que se ha recibido en fines sigue estudiando ya sea en la universidad, en el terciario, en la técnica, en los profesorados o en la escuela de policía en otro orden de cosas, podemos decir que ya se cerró la posibilidad de abrir nuevas carreras en la costa o sigue latente? no, no, eso es una cosa que Juan Pablo Constantemente nos está diciendo y seguimos buscando siempre las posibilidades porque bueno hay un montón de cosas que juegan cuando nosotros tenemos que elegir una carrera que es, bueno, que exista interés por parte de la comunidad que sea una cosa útil, no traer una carrera porque sí, sino que a la gente le sirva y por otro lado, bueno, a ver cuál es el contexto en el cual se mueve porque hay universidades que no quieren salir de sus sedes nosotros por suerte tenemos muy buena relación con la Universidad de La Plata, Mar del Plata con la Universidad de Madrid Plaza de Mayo, con la UBA, con la Universidad de San Martín que ellos no tienen inconveniente en venir a trabajar acá pero hay universidades que no, a veces los papás nos dicen ¿y por qué no traen tal carrera? bueno, porque a veces las universidades o las facultades no quieren salir de su sedio original pero sí, estamos constantemente trabajando y bueno, constantemente Juan Pablo nos está preguntando a ver cuáles son las cosas que a dónde estamos y para dónde vamos en cuanto a las carreras a nivel superior